Compadre Álvaro Tati Estoy llorando entre estas cuatro paredes Porque la que yo quiero ya no me quiere Ya nada podrá consolarme Tú eres la patilla que podrá curarme Nada, nada, nada Podrá calmarme Podrá curarme de dolor Compadre Álvaro Tati 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 consolarme, tú eres la pastilla, que podrá curarme, nada, 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 podrá curarme, podrá calmarme este dolor, como dice, como dice, como dice, si te vas de mala, si te vas, si te vas de mala, mucha suerte contigo, te he hecho tierra con una pala, y si te vas de mala, si te vas, si te vas de mala, mucha suerte contigo, te he hecho tierra con una pala, coge tu pala de tierra, coge tu pala de tierra, coge tu pala de tierra, toma, toma tu pala, hay mujer mala, toma, toma tu pala, hay mujer mala, compadre grande, y entre trago y trago le decía, tú sabes algo, y es que ya yo me arrepentí, porque de pronto, tú no ibas a hacer para mí, lo que es pa' perro, no se lo come el gato, mamá, lo que es pa' perro, no se lo come el gato.